Muy buenas chavales, estamos en amanecer, una partidita de dominación, hace 21, es que no se, no se tío, no se. Bien, el otro día me puse en ASG, y no se si esta, voy a probar esta a ver que tal, la tengo pelada y mondada, así tal cual, sin nada, porque se da, no, 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 no. A lo mejor después conforme, no, 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 A ver... A lo mejor esta arma, cuando la tiene con su jugadora buena... Escuchad, el objetivo Charly está neutralizado. ...y con todos los accesorios que hay que tener... ...se va a empatar... ...de momento de manera así... ...no sé, no sé... ...se va a empatar. ...se va a empatar. ...a la primera vez, se va a empatar. ...muy bien. Charly, estamos comiendo Charly. Vamos a subir probando el puente. O sea, aquí han puesto tres pies en dos peladas. Una de la puente. Una de la puente. Un grado. Una de las personas que yo, estas son las que yo... ...estas son las que yo... ...estas son las que... ...un huele una disculpad... No. Ni la escena. ¡No me lo hará! ¡Hadios mío! ¿Eso que es? Hay un teniente en un asalto. ¡Ah, será la vida. ¡Eh! ¡Atención! ¡Nada este calor! ¡Toma! ¡Tengo munición para ti! Hemos perdido el control del objetivo Chucky. ¡Atención! ¡Atención! ¡Ya tenemos el control de los retiro bravos! ¡Eso es importante! ¡No me voy a meter en el control de los retiro bravos! ¡Eso es importante! ¡No me voy a meter en el control de los retiro bravos! ¡Muy bien! Trabajo el no es igual que ya lo decimos y es... no dirlo ...едo que ya lo dice la velocidad pero ya no es igual que ya lo decimos y no voy a parar o no ni no lo decimos que no lo decimos olvidar y es que... atención, se ha neutralizado en objetivo Bravo Acabamos de hacernos con el objetivo bravo. Vamos. Vamos a ver. ¿Será bien? No. 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 ¡Aquí tenéis las granadas! ¡Aquí tenéis las granadas! ¡No tienes botiquín! ¡Usa el mío! PANDIROS A ver rackschas Necesito , grannada de los datos Este te va muy muchísimo ATENCIÓN, SE HA DOMADO EL OBJECIEDO CHARLIE WoW Sería un gran porno ¡Suscríbete! ¡Acabamos de perder el objetivo Charlie! Se ha tomado el objetivo Alpha ¡Granada! ¡Acabamos de perder el objetivo! El objetivo Charles ya es nuestro! ¡Acabamos de perder el objetivo! El objetivo Charlie ya es nuestro ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!